Número 10. Esclavitud romana. El imperio romano practicó la esclavitud de una de las peores y más bárbaras formas de la historia. Los esclavos eran tan frecuentes en Roma que constituían aproximadamente un tercio de la población romana. Estaban involucrados en todos los aspectos de la vida romana, desde ayudar con los niños hasta trabajar en los campos y luchar en el ejército. Prácticamente todos los ciudadanos romanos tenían al menos un esclavo de los muchos territorios conquistados a medida que se extendía el imperio romano y eran vitales para el éxito de Roma. Los esclavos trabajaban en todas partes y se consideraban la norma. Incluso estaban trabajando en importantes proyectos de ingeniería como caminos, acueductos y edificios. Se mezclaban fácilmente con la población, por lo que era difícil distinguir a los esclavos de los plebeyos. En un momento, según PBS, el Senado consideró un plan para obligarlos a usar ropa especial para que pudieran identificarse de un vistazo. La idea fue rechazada porque el Senado temía que, si los esclavos veían cuántos de ellos trabajaban en Roma, pudieran verse tentados a unirse y rebelarse. El pico de la esclavitud en Roma fue entre el 200 a.C. y el 200 d.C. y fue bastante aterrador porque prácticamente le podía pasar a cualquiera. Los piratas o bandidos podían obligar a las personas a la esclavitud si se encontraban demasiado lejos de casa. Había bandas que simplemente andaban secuestrando gente y vendiéndola. A los ciudadanos romanos comunes que se endeudaron demasiado les quitaban sus pertenencias y sus acreedores los vendían como esclavos. Convertían a los criminales en esclavos si no eran ejecutados. Los ciudadanos romanos desesperados vendían a sus propios hijos como esclavos por dinero. Y luego, por supuesto, estaban los miles y miles de personas de tierras extranjeras que los romanos capturaron, esclavizaron y luego les permitieron reproducirse para que tuvieran un suministro interminable de herramientas humanas. En la antigua Roma, consideraban propiedad a las personas esclavizadas. Esto significaba que a menudo eran tratados con extrema crueldad e incluso podían ser asesinados sin castigo. Los propietarios a menudo sometían a los esclavos a un trato horrible y los hacían desfilar por las calles como signos de riqueza y buena fortuna. No todos los romanos estaban de acuerdo con esta práctica, ya que con el tiempo muchos habían experimentado por sí mismos de una forma u otra y a veces estaban demasiado cerca de casa. Políticos y filósofos como Zéneca argumentaron que los esclavos al menos debían ser tratados de manera justa. Si bien los esclavos se usaban para el trabajo esencial, a veces existía la posibilidad de ser liberados o comprar la libertad, y esta perspectiva alentaba a los esclavos a ser obedientes y trabajadores. Esto no sucedía muy a menudo, pero ayudaba a mantener a raya a los cautivos. Número 9. Las crucifixiones. Hay numerosos documentos históricos que registran la horrible práctica de las crucifixiones en la antigua Roma, pero puede que te sorprenda saber que los arqueólogos nunca han encontrado muchas pruebas de este oscuro pasatiempo romano. Hasta ahora, en el norte de Italia, los investigadores encontraron una lesión en el pie de un esqueleto de hace 2.000 años. Encontraron el esqueleto en un cementerio romano que mostraba la primera evidencia concreta de ejecución por crucifixión. Hasta hace poco, muchos historiadores habían atribuido las crucifixiones a un mito, algo sobre lo que escribieron los romanos, pero en realidad nunca lo hicieron con mucha frecuencia. Pero ver el esqueleto de un hombre que los romanos clavaron en una cruz, hace añicos la idea del mito y lo convierte en una macabra realidad. La investigadora Emanuela Gualdi de la Universidad de Ferrara dice que a pesar de las malas condiciones de conservación del esqueleto, ella y su equipo vieron evidencia de que se había clavado un clavo en los tobillos. Ella sospecha que la razón por la que no hay muchas pruebas es que la mayoría de las crucifixiones se hicieron con cuerdas y no con clavos reales. Ahora es el segundo caso confirmado de una crucifixión que ocurrió hace 2.000 años, después de que se encontrara la primera en Gran Bretaña. Si hay dos casos confirmados, el horrible castigo podría haber sido tan generalizado como la mayoría de la gente piensa que fue. Número 8. La destrucción de Jerusalén. En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito asaltó la ciudad de Jerusalén y la quemó hasta los cimientos. Fue una de las campañas de terror más oscuras y deliberadamente crueles que se embarcaron los romanos. Asediaron la ciudad, cortaron el suministro de alimentos y esperaron mientras el pueblo judío del interior moría lentamente de hambre. Luego, al final del verano, cuando estaban débiles y destrozados, los romanos derribaron las puertas a patadas y saquearon la ciudad. Prendieron fuego al segundo templo, mataron a los soldados judíos y mataron a los civiles comunes. Si bien el incendio de la ciudad fue horrible, la ira de los soldados romanos fue aún peor. Según lo que escribió el historiador judío Flavio Josefo, sobre ese día, el general Tito había tratado de evitar que sus soldados quemaran todo y mataran a todos. Pero los soldados romanos tenían un odio tan profundo por el pueblo que ignoraron sus órdenes, apartaron a los centuriones y se ahogaron en una sed de sangre que dejó a Jerusalén en ruinas. He aquí porque los romanos odiaban tanto al pueblo judío. Antes de continuar, recuerda que esto fue en ambos sentidos. Para los judíos, los romanos eran bárbaros despreciables, incluso antes de que destruyeran su ciudad más importante. La cuestión era que los romanos habían estado bajo dos siglos de dominio helenístico y todavía adoraban a sus dioses paganos. Para los judíos esto era inaceptable. Y para los romanos, el gran dios que adoraba al pueblo judío, era igual de ofensivo y ridículo, así que su odio se convirtió en su deseo de acabar con el otro. Número 7. El emperador Caracalla. El emperador Caracalla es recordado hoy por su legendario seño fruncido. Incluso en los bustos imperiales sobrevivientes del emperador, claramente se ve enojado y listo para hacer una locura. Su verdadero nombre era Marco Aurelio Antonino y gobernó el imperio romano del 211 al 217 después de Cristo. Su padre, Septimio Severo, tomó el trono después de la muerte del emperador Cómodo y crió a sus dos hijos, Caracalla y Guetta, como sus herederos y quería que ellos fueran congobernantes después de su muerte. Pero no tenía esas intenciones. Caracalla había elegido el lado oscuro. La rivalidad con sus hermanos fue feroz y una vez que su padre murió, Caracalla hizo que la guarda pretoriana matara a su hermano mientras Guetta intentaba esconderse en los brazos de su madre. Caracalla prohibió entonces a su madre el duelo por su muerte y todas las imágenes de Guetta fueron destruidas. Más historias de asesinato, crueldad e incesto lo siguieron a dondequiera que fuera, pero por supuesto era un hombre complejo. Como emperador hizo algunas cosas buenas. Él construyó enormes baños en Roma que todavía están en pie hoy. También otorgó la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio que no fueran esclavos. Mientras tanto, también hizo matar a su esposa y cuando escuchó rumores de que estaba teniendo una aventura con su madre, en Alejandría ordenó una masacre de todos los hombres jóvenes de la ciudad. Mostró su odio loco por los enemigos, los germanos, los partos y los alejandrinos. Durante una fiesta de compromiso falsa con una de las hijas de sus enemigos, hizo que los mataran a todos. Fue su odio inquebrantable por las tribus de las fronteras exteriores de Roma, lo que finalmente condujo al declive del imperio. Estaba tan obsesionado con Alejandro Magno que decidió buscar más gloria militar. Mientras estaba en campaña y probablemente cansado de matar gente, algunos de sus hombres comenzaron a conspirar contra él. El comandante de la guardia militar decidió tomar medidas y un día, mientras Caracalla bajaba de su caballo para orinarlo, apuñaló en el cuello y murió. Caracalla todavía es considerado uno de los tiranos más sangrientos que jamás gobernó Roma. Después de él, las cosas comenzaron a ir cuesta abajo para el imperio romano. Número 6. El castigo de la destrucción. La aniquilación se considera el castigo más cruel del ejército romano. Era una práctica utilizada para castigar a las unidades del ejército que se amotinaban o huían durante la batalla. La palabra diezmar proviene del latín y significa eliminación de una décima. Esto se debía a que cualquiera que fuera el grupo de soldados que estaba siendo castigado se dividiría en grupos de 10, y los otros 9 miembros del grupo ejecutarían a un hombre. En cada uno de esos grupos, independientemente de su rango y reputación, la décima parte se había ido para cuando terminara el día. Entonces, imagina que luchaste con un escuadrón de 50 soldados. Tu escuadrón hizo algo mal y tus comandantes querían hacerte pagar por ello. Esto podría ser cualquier cosa, desde cobardía hasta insubordinación. Se reunían en grupos de 10, cada grupo sacaba pajitas, y el que conseguía la pajita más corta era apedrado y golpeado hasta la muerte por sus 9 camaradas. Por todos esos hombres con los que eras amigo, los obligaban a llevar a cabo su ejecución sin importar quién tuvo la culpa, y si no seguían las órdenes, todo el horror podía repetirse. Hay muchos informes de destrucción a lo largo de la historia por parte de un general italiano en la Primera Guerra Mundial y León Tronsky contra los desertores durante la Guerra Civil Rusa. ¿Crees que el castigo romano de Diezmar fue un ingenioso invento para mantener a raya a los soldados, o fue simplemente otro tipo de crueldad aceptada por los antiguos romanos? Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Placeres prohibidos. Una de las partes más oscuras de la antigua sociedad romana tiene que ver con las relaciones íntimas que las personas tenían entre sí. No voy a entrar en demasiados detalles, pero todo tipo de combinaciones entre hombres y mujeres, y hombres mayores y hombres jóvenes y mujeres y mujeres, y todo era bastante aceptable socialmente. De hecho, el Imperio Romano estaba muy adelantado a su tiempo en términos de cómo las personas podían, digamos, mostrar su afecto. El dormitorio romano prácticamente no tenía barreras, lo cual era algo bueno en algunos aspectos y en otros no tanto, especialmente si eras una mujer o una esclava. Lo que los historiadores encuentran interesante es que en el latín romano antiguo no había una palabra específica para definir la sexualidad de alguien. Los romanos no tenían a las personas como pertenecientes a un género específico o con una preferencia específica, simplemente no fue un gran problema para los romanos. No veían sus cuerpos como algo vergonzoso que debían tapar, y no veían la intimidad con otra persona como algo malo ni como algo dictado en función al género biológico. De esta manera, los romanos se adelantaron a la curva, pero la sociedad seguía siendo salvajemente patriarcal. Incluso más que hoy, los hombres eran la autoridad dominante de todo. La masculinidad en sí misma era gobierno y poder, por lo que a los hombres se les permitía hacer básicamente lo que quisieran, y eso se tradujo del mundo exterior al dormitorio. Número 4. La persecución de los cristianos. Los romanos odiaban a los cristianos tanto como odiaban al pueblo judío. En los días previos al colapso del imperio, persiguieron obsesivamente a los cristianos. Si hubiera dependido de los emperadores, habrían aplastado la religión y nunca habrían dejado que se generalizara tanto como lo hizo. Hay muchas historias de crucifixiones y de cristianos arrojados a los leones en el coliseo para que entretuviesen. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que la persecución comenzó con el emperador Nerón. Introdujo políticas de persecución que quedaron grabadas en la mente de los europeos durante siglos venideros. Cuando Roma se incendió en el año 64, Nerón culpó a los cristianos del incendio. Incluso supuestamente hizo que un grupo de ellos se vistieran con pieles de bestias salvajes y luego fueran destrozados por una jauría de perros hambrientos. A partir de ese momento los cristianos fueron extremadamente impopulares en Roma, pero continuó prosperando y continuaron creciendo en número. Lo que es interesante es cuán asustados estaban los romanos de los cristianos cuando se mudaron a sus vecindarios. La gente se ponía nerviosa cuando en sus comunidades se veían más y más residentes cristianos. Los romanos se arremetieron con ira y miedo y ahora, todos estos años después, en un poderoso giro de los acontecimientos, Italia es uno de los lugares más cristianos del mundo. Número 3. El maestro del veneno. Locusta fue uno de los fabricantes de pociones más notorios de Roma del primer siglo. Poco sabemos de su vida, salvo que murió en el 69 después de Cristo y que era una experta en la fabricación de venenos. Se cree que participó en dos de los principales asesinatos del siglo, el de Claudio y el de Británico. El emperador Nerón también la contrató para que se convirtiera en una especie de maestra de escuela de venenos, enseñando a otros cómo usar hierbas y sustancias naturales para crear los brebajes más letales del imperio. Pero a la manera típicamente romana, la costa fue favorecida por un emperador y despreciada por el siguiente. Locusta estaba en prisión por el asesinato de Claudio cuando Nerón le pidió ayuda para el asesinato de Británio, el hijo de Claudio. Después de que tuvo éxito, Nerón le otorgó una gran propiedad en el campo, donde podía enseñar a otros el arte del veneno y vivir su vida con lujo. Pero después de que Nerón huyera de Roma en el 68 después de Cristo y muriera, el emperador Galba vio a Locusta como un gusano asqueroso. Se diferenciaba mucho de Nerón y quería purgar a Roma, de todas las personas que consideraba escoria, que había salido a la superficie en los días oscuros. Entonces Locusta fue paseada por la ciudad encadenada y luego ejecutada. Número 2. El primer genocidio. Los historiadores de Yale informaron que fueron los romanos quienes cometieron el primer genocidio conocido de la historia. Llevaron a cabo el aniquilamiento completo y estratégico de un pueblo en el año 264 a.C. Comenzó con Roma y Cartago. Roma era una superpotencia masiva en el lado norte del mar Mediterráneo, mientras que Cartago era una superpotencia igualmente impresionante en la parte sur del mar Mediterráneo, en el norte de África en lo que hoy es Túnez. Era inevitable que las dos grandes potencias fueran a la guerra, y eso fue exactamente lo que hicieron varias veces. Lucharon en tres guerras llamadas Guerras Púnicas. Con la Primera y la Segunda Guerra vieron a Roma obtener el control de grandes partes de España y la mayor parte del Mediterráneo Occidental. La Tercera Guerra Púnica en el 149 a.C. vio el genocidio del pueblo cartaginés. Los soldados romanos bajo el mando de Escipión el Africano desembarcaron en África y sitiaron la ciudad de Cartago. Los ciudadanos del interior intentaron rogar por la paz, pero los romanos no aceptaron nada. La ciudad estaba destruida, los romanos entraron en masa, la gente apenas podía defenderse y comenzó la matanza. Los historiadores dicen que los soldados romanos fueron de casa en casa, matando a todas las personas que pudieron encontrar. La ciudad tenía unos 200.000 habitantes cuando entraron. Cuando los romanos terminaron, solo quedaron unos 30.000 y vendieron todas esas personas como esclavos y los enviaron a los rincones más lejanos del imperio. En una sola batalla, los romanos acabaron con toda la raza de los cartagineses. Número 1. El peligro de ser emperador. Ser emperador de Roma puede parecernos una posición gloriosa, pero era bastante aterrador a menos que fueras muy duro. La oscura verdad de ser un emperador romano es que probablemente ibas a morir joven, o al menos pronto. Había un alto porcentaje de eso. Los investigadores observaron el reinado de cada gobernante del Imperio Romano durante cuatro siglos, 69 líderes en total. Los investigadores encontraron que entre el 43 y el 62% de ellos murieron por causas no naturales. Lo que esto significa es que tenían un 38% de posibilidades de no ser asesinados, asesinados en combate o ejecutados. Para darte una perspectiva, tendrías más posibilidades de escalar el Monte Everest que de sobrevivir como gobernante del Imperio Romano. Joseph Saleh, del Instituto de Tecnología de Georgia, dice que ser emperador romano era jugar a la ruleta rusa con cuatro balas en el cilindro. El primer año tenía el mayor riesgo de muerte violento debido a los familiares y rivales políticos que buscaban tomar el poder. El riesgo de muerte luego se estabilizaba aproximadamente hacia el octavo año, pero aumentaba hacia el año 12 por pura fatiga. Gracias por ver el video. ¿Hubieras querido ser emperador de toda Roma hace 2.000 años o simplemente un ciudadano común? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.